miren aquí aquí tenemos lo que es una pareja de tórtolas cebritas pero sacada esta tan saca mi gente oigan bien un dato bien curioso que yo le voy a dar y ya tiene tiempo con esta tórtola cebrita y ella no le habían sacado ponía los huevos en el suelo la ponía para aquí y la ponía para allí hasta que hoy en día tan saca pero porque porque los animales muchas veces son mañosos los animales usted entiende que yo tan cómodo pero usted que entiende que están cómodos pero ellos no se sienten cómodos o sea que hay que buscarle la forma donde ellos se sientan cómodos porque yo no digo a bueno si yo digo si yo tan cómodo ahí tienen agua tienen esto tiene lo otro pero si ellos no se sienten cómodos no se van a reproducir que es lo que yo siempre le he venido diciendo a ustedes ahora ya ya está sacada no sé cómo yo pueda subir en una silla puya pero también así ya para ver si yo puedo o si no graba la tubo para que los seguidores vean que a las aves nada más hay que buscarle la vuelta miren nada más hay que buscarle la vuelta y ella está sacada ya está bien acariciando su cría y bien miren porque está recientemente sacada miren que tiene un parecido a las diamantes pero éstas son un poquito más grandes y tienen el color de cebra miren ella está sacada no la voy a levantar del nido porque como están bien pequeños los pichones todavía es bueno que ella le dé la temperatura requerida para el mejor fortalecimiento y mayor crecimiento y desarrollo de sus huesos son bien chulas mi gente un poquito costosa también y nada para los seguidores que le interesen no sé si ya salió el vídeo está por ahí y pueden adquirir una parejita de esta tan disponible pueden estar al whatsapp con mucho gusto yo le responderé no olviden suscribirse darle me gusta compartir el vídeo activar las notificaciones y dejar su comentario saludos para los h2 y víctor román castillo de puerto plata bendición